Acerca del diálogo, pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo, dijeron que no, ¿cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces, lo mejor para que no nos usen, lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades. Pues se están llegando a acuerdos, se llevó a cabo una consulta, varias consultas, asambleas, ejidales. Entonces, se cuenta con todas las anuencias. Los amparos no son de los propietarios, son de estos grupos. Entonces, que vayan a dialogar con los campesinos. Lo que no se trata de un problema social o ambiental, es un problema político o politiquero. Y de una vez, miren, el Tren Maya no va a afectar ningún cenote, ningún río submarino, pero sí hay quienes han afectado cenotes y ríos submarinos. Y los pseudoambientalistas y artistas no protestan. Les voy a poner una foto, a ver si la consiguen, de Derbez inaugurando un hotel en Xcarette. A ver si está. Ahí está, miren. ¿Y no tienes más fotos? A ver. Hay que hacer cada vez más pública la vida pública. ¿Qué caracterizaba al régimen de corrupción anterior? El silencio, el control de la información. A ver si no tienes fotografías del nuevo desarrollo de Xcarette. Entonces, basta de la hipocresía. Creo que hay una parte en donde sí se ordenó una suspensión, pero es solo una parte. Y ya hemos enfrentado este asunto, lo he dicho muchas veces. Los conservadores no quisieran que nos fuese bien.